Estudiantes de varios colegios de Bogotá participaron en el décimo foro Ciudades Sostenibles hacia el Futuro, que se realizó en el Senado de la República. Los jóvenes le dieron prioridad a la protección del ambiente por encima del desarrollo de proyectos inmobiliarios. Llegaron con sus mejores galas al Capitolio. La cita era con el presidente del Congreso y otros senadores, que los animó a conocer aún más sobre democracia. Nos ayuda a saber cómo funciona un poco más todo esto, para que las plenarias, los parlamentarios, cuál es el rol de cada quien. Para que la población colombiana pueda como generar un pensamiento crítico y poco a poco ir mejorando como la sociedad que tenemos acá. El mensaje a más de 200 jóvenes del Euromodelo 2017 de la Fundación Rebel es el de construir basados en la defensa del medio ambiente y la naturaleza. Si entendemos la democracia como un sistema de gobierno y a su vez como una forma de convivencia, no cabe duda que necesitamos jóvenes como ustedes, dispuestos a servir al país, como ciudadanos activos, responsables y participativos. Las ciudades sostenibles hacia el futuro debe ser la herencia a las nuevas generaciones de un país en paz. Son ustedes los herederos de un país en paz y los encargados de contribuir a la reconciliación de Colombia.